Carmen Hernández Pinzón, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias, Daniel. Como eliminar a esta entrevista, ¿quién fue Zenobia Campruví? Bueno, Zenobia Campruví fue una mujer que se cruzó en el camino o en el destino de Juan Ramón y que desde luego cambió su forma de, incluso su obra, cambió su obra un poco, la trayectoria que llevaba Juan Ramón en su obra lo cambió completamente. No te diría que fue la persona que mucha gente ha dicho que lo hizo poeta, nada de eso. Juan Ramón ya era un poeta muy reconocido cuando conoce a Zenobia, pero sí que lo llevó por un camino hasta donde ella quería, hasta que culminara en lo máximo que puede llegar un escritor, que es a recibir el premio Nobel. Bueno, se decía que ella sería ella sin Juan Ramón y Juan Ramón sin Zenobia no sería el Juan Ramón que llegó. No, ella tampoco sería ella sin Juan Ramón. Juan Ramón, ella tenía un novio americano, abogado, que fue muy prestigioso en los Estados Unidos, pero bueno, se hubiera sido una mujer de la alta sociedad americana y punto. Juan Ramón le abrió un campo de conocimientos de todo el mundo intelectual, no solo de España, y gracias a Juan Ramón conoció a todos los autores, porque la casa de Juan Ramón era una casa abierta, que allí se recibía a todos los escritores, a todos los pintores, a toda la intelectualidad de la época, y se no había sin Juan Ramón, no podía nunca haber entrado en ese mundo, o difícilmente podía haber entrado, porque hubiera vivido en una sociedad americana y no se hubiera enriquecido ella personalmente tanto, como habiendo conocido a toda esa serie de personas que conoció. Fue una adelantada a su tiempo, ¿no? Fue una adelantada a su tiempo. A mí me llama la atención que las feministas un poco la ataquen, porque yo creo que cuando dicen que estaba a la sombra de Juan Ramón, o que era un poco como un perrito faldero en lo de Juan Ramón, yo creo que le están haciendo daño a la propia Esenovia, porque Esenovia luchó por los derechos de la mujer mucho antes de que, y sobre todo mucho antes de que las personas que ahora atacan le dicen esas cosas. Y porque lo dicen cuando no es cierto. Porque no conocieron la relación, y porque cuando Esenovia, se publicaron los diarios de Esenovia, han sobresacado una serie de frases normales, en la vida de un matrimonio siempre ocurren cosas, pero también podían haber resaltado las frases buenas, que las hay, y muchas. Y muchas. Más que las... Más de que las malas. Y no, sin embargo, han restratado eso, y eso realmente le ha perjudicado al concepto que se tiene de la relación entre ellos. Pero Esenovia era una mujer muy adelantada, con la República vino el divorcio, como sabes, no hubiera sido muy fácil divorciarse a Juan Ramón si no hubiera estado a gusto con él, y sin embargo, ella la ahumó profundamente como él a ella. Y Esenovia, la gente tiene un concepto completamente convocado, Esenovia era una mujer fuerte, decidida, práctica, y una mujer que fue el timón de su casa. Hay una frase que hizo mucho daño también a Esenovia, de María Teresa León, que dice, vivió con el fuego y prefirió ser la sombra. Y yo siempre digo, ¿la sombra, Esenovia? Esenovia era la luz de Juan Ramón, la que aquí hoy, en casa de Juan Ramón, se hacía lo que Esenovia disponía. O sea, Esenovia era la que... Lo que pasa es que ella siempre esas disposiciones las hacía buscando el bien para los dos, y para Juan Ramón, ¿no? Pero ella perteneció a las asociaciones más... E incluso creó que no existían becas para que mujeres estudiaran en el eje extranjero, una serie de asociaciones que ayudaban a la mujer como debían de cuidar las casas, creó una serie de ayudas para que la mujer tuviera ayudas en las casas, y bueno, y además estaba muy interesada también por lo que ocurría en su entorno y en la política. Ella no se perdía en ninguna sesión parlamentaria que tuviera interés, es más, hacía crónicas parlamentarias que mandaba a su hermano, que tenía el único periódico entonces que se editaba en Nueva York, en la prensa, pues ella le mandaba crónicas parlamentarias, ella fue, ella narró en unos escritos, bueno, el famoso día cuando se votó el voto de la mujer y cuando Victoria Ken se opuso a ese voto y todo eso estaba interesada en todo lo que ocurría. Incluso enseñaba a los extranjeros, enseñaba el congreso y todo eso. Sus diarios son un artefacto literario de primer orden, de primer nivel. Sí, ella no los escribió para publicarlos, lo que pasa es que nosotros cuando nos dimos cuenta, la familia, del interés que tenían en el conocimiento de los dos, vaya, de él y de ella, y de la vida que ellos tuvieron, sobre todo en el exilio, pues consideramos un documento, aunque éramos conscientes de que corríamos el riesgo, de lo que pasa que nunca pensamos que se iba a llevar a esos extremos de entresacar frases y corrarle a Juan Ramón una serie que Juan Ramón adoraba a Zenobia y él sin él no, nunca. Él ya una vez muerto a Zenobia, él no fue nadie ni nada porque él no quería vivir. ¿Por qué crees fundamental darla a conocer y que su obra sea visible ahora? Más en estos tiempos, además, en que se está intentando recuperar las figuras. Yo siempre quise reivindicar a Zenobia, siempre quise, y más cuando me tuve que hacer cargo de la gerencia del legado de Juan Ramón, me di cuenta de la riqueza que tenían sus cartas y sus escritos y todas sus cosas, lo que pasa que ya nos era difícil publicar a Juan Ramón cuanto más a Zenobia, o sea, es que a nosotros ha habido unos años que a nadie le ha interesado publicar a Juan Ramón, o sea, es que a mí Libros Inéditos de Juan Ramón me lo han rechazado en varias editoriales, es que es muy fuerte, es muy fuerte, y entonces, ¿cómo me iba yo a atrever siquiera a plantear? Es cuando empieza a abrirse un poco el camino de reivindicaciones ya más feministas más, y digo, ahora es el momento oportuno, y bueno, ha sido un acierto, y yo creo que gracias a sus escritos y a sus cartas se va conociendo mejor la figura de Zenobia, que antes era maltratada por eso, porque Zenobia se hubiera indignado, ella era una mujer muy fuerte, muy valerosa, y ese papel que le dieron ahí de perrito faldero, a la sombra lo hubiera sentado fatal, lo hubiera sentado fatal porque era mujer con enorme valía, ya con ocho años creó su primera empresa, o sea, imagínate, el personaje, ¿no? y dirigió su casa siempre, su madre era una mujer que había nacido en una mansión con esclavos, no acostumbrada a llevar casas ni a nada, y ella desde muy pequeña es la que maneja el servicio, la que lleva la casa, la que se encarga de las cosas, ya está muy acostumbrada a mandar. Estos apartamentos que tenía que alquilar. Sí, los apartamentos, la tienda, y en aquel tiempo es que ahora eso se ve muy normal, pero en aquella época ninguna mujer de cierta clase social trabajaba, estaba mal visto, ¿no? Y bueno, y eso ahora viajaba sola, cosa que incluso hoy día hay mujeres que no se atreven a vigilarse, todavía quedan algunos restos, pues imagínate, y Juan Ramón la animaba a que viajara, ella viajaba sola, se iba por ahí con amigas a comprar cosas para la tienda, viajó a Italia, viajaba a Ruecos, ella le encantaba viajar y Juan Ramón, bueno, estaba delicado de salud y todo eso, a veces no le apetecía, a veces por sus compromisos editoriales no podía, pero la animaba a que ella saliera y divertara, y en ese sentido se nos viera una mujer completamente liberada. Ahora es el momento de darla a conocer, porque hay una demanda de recuperar ese tipo de mujeres, emprendedoras y trabajadoras. Pero ella se dio cuenta de que ella como escritora no valía, o sea, porque era ella, ¿quién mejor que ella? Si ella lo dijo, nadie tenemos que decir nada al respecto, ¿no? Si ella dijo, yo no, lo mío son meras quimeras y meras ilusiones, yo no valgo para esto, pues voy a esforzarme, voy a hacer lo que es la finalidad de mi vida, ayudar a que él crezca mucho más, y eso me parece un acto de generosidad, que la gente se echaba las manos a la cabeza, renunció, no renunció, hoy día también, en muchos matrimonios sabéis que a lo mejor él o ella gana más que ella y deciden, y entonces eso, no sé por qué se ve tan mal en Zenobia, o en Juan Ramón, porque le culpan a Juan Ramón de que ella se quedó anulada, para nada anulada, anulada para nada, ella siguió aquí y allí fuera de aquí, haciendo siempre, teniendo su vida, una vida particular, y Juan Ramón le ayudaba, y Juan Ramón en aquel tiempo, que no estaba acostumbrado, y menos, a una persona andaluza, que ya sabes cómo es la sociedad andaluza, y más de aquellos tiempos, Juan Ramón le ayudaba a las tareas de la casa, Juan Ramón fregaba, Juan Ramón limpiaba la casa, Juan Ramón le preparaba a veces la comida a Zenobia, o sea, eso no era nada normal, Ernestina Archampuzzi contaba una anécdota muy graciosa, que la invitaron a zonar a su casa, y Juan Ramón se levantó y dijo, bueno, que me voy a lavar los platos, y ella empezó, Ernestina, yo esto no me lo pierdo, un poeta fregando platos, y era curioso. Porque hablamos de un autor inabarcable, con una obra inabarcable, con un premio Nobel, importantísimo, Artorio Colinas, el oleo textual, afirma que es el poeta español del siglo XX, que mejor resiste la prueba del paso del tiempo, porque, lo hemos hablado justamente antes de la entrevista, ¿por qué crees que no se le conoce o se le valora, o es un poco olvidado, un poco olvidado para la talla que tiene? Bueno, es que Juan Ramón se le ha demonizado, se le ha colgado, o sea, no se le conoce como persona, y entonces eso le ha hecho un daño terrible a su obra. O hay una parte mal conocida, ¿no? Es que no se le conoce, y el problema es el enfrentamiento que mantuvo con los del 27, y como los del 27, luego, a través de sus clases, en las diferentes universidades que impartieron, se dedicaron a ponerlo verde. Entonces, eso le hizo mucho daño, y todavía quedan remanentes de personas que han oído hablar muy mal de Juan Ramón, y nosotros hemos conocido, por ejemplo, americanos que han venido a hacer tesis, y han ido a la universidad aquí española a buscar a una persona que se la dijera, y le dijo, ay, mira, ese hombre era muy antipático, muy distante, y ahí, ahora mismo acaba de hacer una chica una tesis doctoral, y me dice que durante, ella estudió literatura, y que no se estudió a Juan Ramón, y es que había un tiempo en que le deban elegir a los profesores entre Machado y Juan Ramón, para explicar cómo el temario de clase, y el 90% elegía a Machado, entonces, es que hay un desconocimiento total de la persona de Juan Ramón, y entonces, Juan Ramón no podemos separar lo que era su persona de lo que es su obra. Pero una obra no deja de ser una prolongación de la persona. Sí, pero es que, además, Juan Ramón, todo, o sea, su vida está en su obra, entonces, si no lo conoces o lo conoces mal, pues, la verdad es que no puedes entender su obra, entonces, su obra se hace incomprensible, porque no, o sea, tienes una imagen de él completamente distorsionada, entonces, mucha gente dice, ¿cómo un hombre así podía escribir una obra de tanta sensibilidad, no? Y es que tienen ese concepto erróneo de lo que era Juan Ramón, en mi familia era el más querido, o sea, no cuando le dieron el premio Nobel, sino de pequeño, emanaba un carisma, tenía un carisma especial, y entonces, en mi familia fue el hijo más querido, el sobrino más querido, el hermano más querido, toda mi familia ha girado, ha orbitado en torno a Juan Ramón, y luego, bueno, le dieron el premio Nobel, pero eso era de pequeño, incluso tíos suyos, que, por ejemplo, mi abuela era su hermana, pues, que le dejaban la herencia a Juan Ramón y no se la dejaron, por ejemplo, a mi abuela, o sea, ¿entiendes? O sea, por el cariño que él manifestaba, luego hubo muchísimas mujeres que se enamoraron de él, y bueno, incluso hay una que ha perdido la vida por él, pero, y bueno, y yo le preguntaba a Ernestina Champursi, pues yo he hablado con muchas personas que lo trataron, para que me dieran su experiencia, porque yo no lo he conocido, claro, aunque sé mucho por mi padre, que lo ha tratado y lo he vivido, pero mi padre no podía ser objetivo, lógicamente, entonces, pues he preguntado a muchas personas que Ernestina Champursi me hacía mucha gracia, digo, pero es verdad que tenía ese encanto, y me decía, Carmen, estábamos todos enamoradas de él, todas. Cuanto más se indaga en su personalidad, para preparar esta entrevista, he estado últimamente leyendo mucho sobre Juan Ramón, me he dado cuenta que es una figura muy atrayente lo que estás contando, ¿no? En contraposición de lo que, bueno, ese estigma que hay... Porque eso le hizo ese daño, sin embargo, luego, tú sabes, como ellos vivieron año y medio en Cuba, y bueno, en Puerto Rico, y sin embargo, en Puerto Rico y en Cuba... Se le quiere, se le recuerda... Se le venera, se le venera, los poetas que lo trataron, lo veneran, y bueno, los cubanos no te digo nada, los cubanos, Cintio Vitier, Lejama Lima, todos estos, con los que yo he conocido, Finagarri, Ciamarrus, todos esos poetas, de que fueron discípulos suyos, que él les dio, como los del 27, él los acogió como los del 27, o sea, hablaron, han hablado hasta los últimos días de su vida, los que han fallecido, maravillas de Juan Ramón, y que no entienden ese concepto que se tiene aquí en España. Vivimos en España, y España es un país muy... donde la envidia, ¿no? Quizás... Sí. Es un bueno, incansable, buscó, tuvo siempre ese incansable anhelo de perfección y de búsqueda de la belleza y de lo sublime. Eso es algo en estos tiempos de tantos escritores, de autopublicación, por ejemplo, yo creo que es el ejemplo que tendría que tener, buscar la perfección en un texto para hacerlo lo más bello y lo mejor posible, ¿no? Pues sí, él continuamente corregía, bueno, él no decía corregir, él decía revivir, revivir, que revivía los poemas para hacerlos cada vez más perfectos, según él. Otras personas a veces dicen, pues a mí me gustaba la primera versión, pero bueno, es que no tenemos que ir a lo que nos gusta a nosotros, sino a lo que quiere el autor, ¿no? Y esa perfección la buscó él también en su forma de ser y su vida. Él era una persona tremenda, una ética intachable. Juan Ramón tenía una ética que a mí es lo que más me llama la atención de él, la ética que tenía, una ética personal que traslaba a su obra. Entonces, él, por ejemplo, pues admiraba muchísimo a personas que no tenían nada que ver con su pensamiento y sentía empatía con ellos, que eso es muy difícil, ¿eh? Mucho, mucho. Sentir una empatía con una persona que opina completamente de sí o es de un signo político completamente de sí es muy complicado, ¿no? Y en estos tiempos, que estamos ahora mismo, vamos a todo lo contrario. A todo menos. Y Juan Ramón tiene ejemplos en su vida que demostró cómo él, porque él decía que él admiraba a las personas que luchaban por un ideal, aunque nada tuviera que ver con el suyo. Sí, por ejemplo, yo tengo una hermana de mi padre, una sobrina suya, Victoria, fue monja y, bueno, las circunstancias de meterse monja fueron un poco complicadas porque a mi tía la dejó el novio unos pocos días antes de casarse y antiguamente eso era terradillo, ya marcaba de por vida, ¿no? Entonces mi abuelo no quería que ella se metiera monja, ¿no? Y entonces, pues, Juan Ramón les dijo pues mira, mandármela aquí a Madrid y así se distrae pues bueno, fue un escándalo en el pueblo, no te puedes imaginar, ¿no? Y entonces vino aquí a Madrid y se pasaba por las noches hablando de Dios con ella y que le explicara, aunque el concepto de Dios de Juan Ramón y él, como decía, él no creía en la... creía en Dios, pero no creía en la iglesia, como él decía. Él decía, no creo en las tonterías de los curas y las monjas. Y él se apartó de Dios, bueno, él estudió en un colegio religioso, como sabes, pero bueno, una serie de circunstancias, sobre todo dice que la muerte de los niños, la deformación de los niños, que empezaron a surgirle las primeras dudas sobre la religión, ¿no? Y él tenía otro concepto completamente, él hablaba de un Dios inmanente y nada, y toda esta parafernalia de esa iglesia, de esa época. Es que, claro, estas personas son adelantadas a su época y quizás él tenía el concepto religioso cristiano que hoy tenemos... que hoy se tiene que ser normalizado. ...que es más normalizado, buscar el Dios en el prójimo, sabes, el Dios inmanente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y le tachaban... Luego siempre era muy irónico. Él tenía esa retranca andaluza que tenía su gracia, ¿no? Sí. Y él decía, cuando le decían, usted es que es un nazisista, porque pone Dios con minúscula y porque usted está siempre diciendo lo que vale y tal, y decía Juan Ramón, nazisista sería Dios, porque Dios nos hizo a su imagen insamejante, eso lo hace un narcisista. Yo no he sido un narcisista, o sea, comentarios de esos y tal. Y fíjate tú, con lo de mi tía, pues empezó a hablar con ellos y ya, digamos, mis abuelos, dijo, mira, yo creo que con mi experiencia lo que ha pasado realmente tiene vocación por las conversaciones que tenía. Yo no creo nada de lo que ella... Sí, pero no respetaba. No opino. Mis abuelos seguían empeñados en que esto era así, por desengaño se iba a meter, y él dijo, pues nada, yo me comprometo, yo le pago para... Sabes que había que dar una dote a las monjas cuando se metían y pagarle el hábito y para eso. Y Juan Ramón se ocupó de todo eso. Porque era generoso, porque esas otras de sus características ayudaban mucho, sobre todo a la gente joven. Sí, a la gente joven estaba volcada con ellos. Bueno, él tiene un aforismo y un dicho que decía a ayudar al joven, criticar al maduro y tolerar al viejo. Yo esa máxima la tengo presente cuando realizo crítica literaria. Sí. Es importante, sí. Es importante. ¿Cree que la publicación de vida en la editorial Pretextos es un acontecimiento editorial? Fue hace dos o tres años, quizás, ¿no? Pero eso es mi testamento, dijo, de ese libro. Yo creo que realmente lo que Juan Ramón, lo más importante de Juan Ramón fue más que vida, más que vida, porque de vida se conocía mucho, son fragmentos biográficos suyos. Yo creo que la publicación de Lírica de una Atlántica fue un marco, un antes y un después. Porque es que la obra de Juan Ramón en el Silvio no se conocía, la altura que tiene, ni se entendía. Entonces, la publicación de ese libro fue fundamental para eso. Todos, todos los libros que publican porque te hace tener una visión más completa del hombre. Porque además, ten en cuenta, Juan Ramón dejó sin publicar al morir más del 70% de su obra. Todo lo demás se ha ido publicando poco a poco, como hemos podido, como buenamente hemos podido, no siempre... Y más en las circunstancias que nos estás contando. Claro, muchas veces no en ediciones bellas, como él decía, que el libro debe ser bello por dentro y por fuera. Y no dicen las mismas cosas, él decía, que no dicen las mismas cosas, en un formato, tanto en una forma... Un libro feo que un libro bonito. Aunque no, él no era partidario de las ediciones lujosas, él decía, bien hechas con... Pero entre lujo y una mala edición. Pero bueno, era él también que cuidó mucho el tema y que marcó un precedente en la forma de editar en España y cuidaba muchísimas seducciones. Él hacía viajes, por ejemplo, alguien le hablaba, me acuerdo, un viaje que hizo Zaragoza porque le había hablado de un papel que había en Zaragoza y se fue a un viaje para ver personalmente cómo era aquel papel, ¿no? Y para sus libros, ¿no? Él cuidaba puramente de sus libros. Y yo creo que cada libro tiene una importancia y sobre todo conocer más extensamente a Juan Ramón porque aquí se ha conocido muy mal a Juan. Aquí a Juan Ramón se lo ha conocido hasta la segunda antología poética, pero ten en cuenta que la segunda antología acaba en el 18. O sea, en su poesía al 28. Luego es de todo lo que le queda. 30 años. Claro que lo queda. Entonces, claro, el conocimiento que se tenía de Juan Ramón era muy pobre. Entonces yo creo que la publicación de Lírica de una Atlántida de todos esos de Corina Meridiana, de Espacio, porque aunque Espacio se publicó una parte pero fue muy mal entendido. Por eso él solo la dedica Gerardo Diego porque dijo que fue el único que llegó un poco a entender lo que significaba Espacio, ¿no? Sí. El eje Mosguer-Madrid-América incluso es el territorio de su obra, de su vida, Incluso América hablamos como concepto. Sí, pero lo que pasa que siempre, aunque sea la de América, mirando siempre a España. Él no pudo despegarse de sus raíces. Él está continuamente comparando, llevaba siempre una piedra en el bolsillo de Fuente Piña y una brújula y una brújula ponía en su mesa para que marcara la dirección donde estaba Mosguer y él no pudo superar en América nunca la pena y la tristeza por estar fuera de su patria. de hecho, Zenobia ya en el año cercano a los años 50 cuando ya Juan Ramón no para de entrar y salir en instituciones psíquicas, psiquiátricas, pues le pregunta al médico qué es lo que le pasa a su marido y el médico le dijo su marido se está muriendo de pena, su marido se está muriendo de pena, de tristeza, de nostalgia, él necesita tener esas raíces que le faltan necesitan Simón Bale decía que no tener raíces es la mayor pérdida que puede tener un ser humano aunque no es muy reconocido y él no pudo nunca y siempre que escribe incluso cuando escribe espacio y tal siempre está haciendo alusiones a España y alusiones a mujeres él no sentimentalmente él no pudo desconectarse y eso lo hizo sufrir muchísimo él en el exilio sufrió una barbaridad porque era como un alma en pena que iba por los sitios creo tengo una frase aquí que destaco el destierro hablaba no lo puedo soportar porque desterrado no tengo lenguas mías alrededor no soy nadie estoy más muerto que vivo estoy perdido sí él se encontraba perdido porque además él como te decía su ética era intachable entonces él tenía que estar perfecto para su obra entonces él sabía que estaba fallando ¿por qué estaba fallando? porque la lengua es algo vivo y él decía la lengua es algo vivo y yo no hablo como se habla ahora en España o sea y yo tengo obligación de tener una lengua perfecta para poder comunicarme que es mi herramienta de trabajo el lenguaje entonces él sufría muchísimo él se sentía él decía yo estoy deslenguado yo estoy deslenguado yo ya no sé cómo hablo yo no sé ni cómo se habla en España ni cómo se habla aquí o sea y ella estaba perdido se sentía perdido y se sentía un poco fracasado en su en su en su forma de en su escritura porque decía yo no yo no estoy escribiendo bien yo no sé si en España se habla así de hecho le encantaba que vinieran cuando se exiliaban personas o viajaban personas a América se encantaba incluso a veces hay una anécdota de él que es cierta que lo comentó Zenobia que en uno de los hospitales que te iba había una familia española no sé si española o hispana y él se pasaba todo el día con el oído puesto para oír hablar español porque ten en cuenta que él vivió 11 años en lugares de habla inglesa y sin querer hablar o sea él estaba completamente o sea él sufrió un doble exilio el exilio exterior y el exilio interior porque él no quiso hablar porque decía si hablo inglés al final se va a contaminar mi lengua y ya bastante que la he perdido para que aprenda giros o aprenda modismos de otra lengua y nunca no sé en eso fíjate que ética que difícil eso porque hubiera sido de 11 años a ver para poderse integrar pero él se sentía muy aislado por eso porque no podía comunicarse con nadie no quería comunicarse con nadie Platero y yo es una gran epopeya rural entre otros muchas virtudes y méritos que tiene el libro pero se ha concebido en muchos casos malamente como un libro para niños ¿no? sí porque realmente si es que el problema fue que Acebal no le pide no quería no iba a publicar Platero lo que él iba a publicar con Acebal era una traducción de Tagore que estaba haciendo con Zenobia pero como sus relaciones fueron tan de tantas idas y venidas y tanto enfado no la pudo terminar porque en ese había un momento en que Zenobia no quería verlo y no le quedó más remedio entonces Acebal lo que hizo fue una selección y cogió los capítulos más fáciles para dedicarlo a los niños y entonces ya se le encasilló aunque realmente bueno que Platero tiene mucha enjudia y es muy complicado y bueno y ten en cuenta y eso se dio cuenta se dieron cuenta en la dictadura porque fue un libro que estuvo prohibido en la posguerra o sea fue un libro que no se publicó en la posguerra aquí en España porque estuvo prohibido estuvo censurado porque ahí hay una crítica contra la educación o sea con el sistema educativo hay una crítica contra el gobierno una crítica contra los políticos una crítica con el sistema de enseñanza con el capítulo del que el maestro se tiene que comer el bocadillo de los niños y todas estas cosas y bueno es un libro muy crítico se mete mucho con la Real Academia de la Lengua o sea se metía él con instituciones así como el que no quiere la cosa con un libro sencillo y ahí hay textos muy duros muy duros que uno los analiza fríamente y muy duros y desde luego nada apropiado para niños de hecho la primera persona que él le manda a Platero es a Zenobia y Zenobia le dice a Juan Ramón sí está muy bien aunque no lo encuentro nada apropiado para los niños esa fachada que se ha quedado como tanto sí porque se hizo una selección de los más fáciles y claro con el burrito Platero y tal que se presta mucho pero en el fondo es un libro que implica una enorme crítica social y ten en cuenta que ahí fíjate los capítulos siempre aparecen los más desfavorecidos de la sociedad los más los niños lisiados los niños pobres la carbonera el mismo capítulo de la carbonera quemada es terrible y bueno y esos son los que él representa ahí no verás nunca ningún capítulo dedicado por eso a él que algunos autores como Gil de Viesma le decían el señorito andaluz Juan Ramón tendría pinta de señorita de fachada pero desde luego en su interior nada ¿por qué debemos leer hoy a Juan Ramón Jiménez y por qué debemos leer hoy a Zenobia? Bueno a Juan Ramón porque yo creo que es un autor por el que no pasa el tiempo que hoy lo lees y te parece tan de actualidad tan vigente mucho más que otros autores de su generación tú lees Lírica de una Atlántida esos poemas de última época y es que no Juan Ramón no te parece que está para nada pasado de moda a mí me ha hecho un gran gracia que he ido a hablar alguna vez a alguna universidad y me decía un chico pero si eso es que lo podía escribir yo hoy día esas cosas digo bueno ya más quisieras tú pero bueno que sí que dice que son ideas que se lo podían haber ocurrido bueno le pasa a todos los genios y con Juan Ramón no pasa el tiempo tú lees su poesía y está tan actual como la de cualquier poeta actual de hoy a lo mejor por las modas que una generación vaya por un camino que no sea el parecido a Juan Ramón en su ética pero eso no deja de ser moda y pasa esto y Juan Ramón lo sabía y cuando él decía cuando pasen los años y nadie la vista se volverá hacia mí la gente decían que orgulloso no es que él sabía su valía el que tú sepas tu valía no te hace ser ni peor ni mejor o sea cuando uno sabe su valía y la manifiesta y ha dicho bueno pues yo sé que valgo y que lo sé y sé que esta obra no tiene vida no tiene larga vida ciertas obras y la mía sí la tiene y él se lo da cuenta perfectamente porque era muy inteligente y lo que queda por venir todavía que hay mucha obra inédita yo no voy a tener tiempo a publicarla porque necesitaría otra vida necesitaría otra vida porque dejó tanto sin publicar pero se ha avanzado mucho en esta época y yo creo que algunas personas nos han criticado diciendo que publicar su obra inédita si es que él quería él tiene una forma que dice me gustaría vivir el último día y repasar toda mi obra para publicarla o sea es que corregirla lo dejó claro lo dejó claro incluso nos da indicaciones le dice maldito aquel editor de mis libros futuros que lo hagan feos y lo demás malas ediciones malas ediciones y tal o sea él sabía que su obra y hay libros como por ejemplo Vida que él sabía que no la iba a publicar o sea hay libros que él ya sabía que no podía publicarlo él en el exilio tenía muchísimo problema en publicar porque no en las ciudades inglesas americanas no tenía de habla inglesa no tenía facilidad y luego pues estaba lejos de donde se estaba editando donde más editaba que era México y Argentina Buenos Aires que era donde más editaba bueno y esa capacidad inmensa de trabajo sobrehumana esa inmensa no él no publicó su obra principalmente porque y él lo decía su capacidad creadora era mucho más superior a todo lo demás entonces él como le gustaba hacer un libro perfecto de hecho cuando él publicaba un libro iba todos los días a la imprenta a ver cómo iba a supervisar eso le quitaba mucho tiempo entonces él decía vale más lo que estoy haciendo la creación que él iría a mirar cómo va un libro entonces por eso ahí se quedaron muchísimos libros de esa primera época de Juan Ramón desde que él vuelve a Moguer desilusionado de la vida literaria de Madrid hasta que vuelve a Madrid cuando conoce a Cenovieto y ahí publica él ocho o nueve libros que se han quedado inéditos y queda mucho queda poemas impersonales queda pureza queda esto queda ornato libros completamente poemas agrestes fíjate tú que uno de los poemas más conocidos de Juan Ramón el viaje definitivo yo mire y se quedarán los pájaros cantando ese pertenece a poemas agrestes poemas agrestes es un libro que está completamente inédito todo entero inédito pues a ver si alguna editorial se da cuenta de lo que queda pendiente por descubrir sí lo problema es que no hay demasiadas personas preparadas para editar a Juan Ramón Juan Ramón es complicado sí correge mucho a veces te encuentras sin cuenta porque a lo mejor un poema te encuentras hasta 10 y 12 versiones del mismo poema y luego la letra de Juan Ramón es complicada no todo el mundo la entiende y presentan los archivos de Juan Ramón están partidos parte está en Madrid parte está en Puerto Rico dificultades añadidas dificultades añadidas dificultades añadidas que hacen muy difícil la publicación del libro de Juan Ramón se han hecho pero con mucha dificultad y cuesta mucho trabajo sacar adelante la obra de Juan Ramón y Zenobia pues creo porque es una persona que interesa por sí misma como persona con independencia de Juan Ramón y también por lo que ella nos aporta de todo lo de Juan Ramón ahora de Zenobia hay en imprenta ya dos epistolarios más han salido dos y van a salir dos tomos más de epistolarios de Zenobia y son muy interesantes porque al final Juan Ramón no escribe él está ya metido en esa bucle de presión y de ingresos y tal y ella escribe a editores a escritores a amigos escribe por Juan Ramón entonces siempre está escribo por Juan Ramón Juan Ramón me dice pero la que realmente escribe es ella y la carta de Zenobia tiene muchísimo interés Carmen Hernández Pinzón muchas gracias por regalarnos tu tiempo tu presente gracias a vosotros gracias a vosotros y siempre que queráis contar conmigo pues aquí estoy a vuestra disposición gracias nada gracias a vosotros